Ay, debe estar ahí mi hija, ya se me acabaron, ya los víveres. ¡María! ¡María! Ay, no se encuentra mi hija, no sé dónde estará. Bueno, lo esperaré, pues. Y al llegar, ¿a dónde se habrá ido? ¿Qué? ¿Mamá? Ay, hija, al fin llegaste. ¿Dónde estabas? Por ahí, ¿por qué? Es que vine para que me invites un poquito de arroz. Justo no tengo arroz. ¿Cómo que no tienes? Y de paso quiero que me invites papa, chuño, tonta, eso quiere que me invites. Mamá, justo estos días no compré nada de víveres. No te creo, hija. A ver, ahora tú cocinás para ver si tienes todo lo que te estoy pidiendo. Mamá, entiende, por favor, ya te dije que no hay. ¿Por qué no me quieres invitar? Yo sé que tú tienes. Es otra cosa que no me quieres invitar. Además, yo soy tu mamá, vivimos cerca. Pero mamá, la semana pasada te compré todos los víveres que necesitabas. Qué raro que se te acabe, ¿ya? Hija, hazme el favor de abrir la puerta de tu cocina, por favor. Yo lo voy a buscar, no te preocupes. Está bien, mamá. Yo te los voy a comprar, ¿ya? Ya, ya, hija. Pero, ¿sabes? Me falta fideo, arroz, aceite, azúcar. ¿Eso me lo podrías comprar también? Está bien, mamá. Yo te los voy a comprar todo eso. Pero, ¿sabes qué me molesta? Que vengas cada rato a mi casa. Yo también tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo. Yo lo sé, pero tú eres mi hija. Me tienes que dar todo lo que necesito. Y a la vez, agradezco que hayas venido a vivir cerca a mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Bueno, mamá, está bien. Más rato voy a ir a comprar todo lo que tú necesitas. Ya, está bien, hija. Me lo compras todo lo que necesito. Pero, quiero que me invites, chuñito. Debes tener, por favor. Ya por eso me traje la carretilla. Ay, mamá, está bien. Espérame aquí. Sí, rápido, rápido, ya. Aquí está, mamá. Ahí ponla, ahí ponla. Ya, hijita, gracias. Pero me lo compras las cosas que te pedí, ya. Por favor. Está bien, mamá. No te preocupes. Les voy a comprar todo lo que tú necesitas. Ya, ya, hijita. Gracias. Chao. Ay, en serio, mi mamá se pasa. No entiendo por qué quiere que le compre yo todo, todos los víveres. Yo también tengo mi familia. Tengo mi esposo. ¿Cuánto gastaré para los víveres de mi madre? Mi amor, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy separando el dinero para comprar los víveres a mi mamá. ¿Sabes, Johnny? Yo ya no puedo más con esta situación. No me digas que vino otra vez. Sí, pues. Vino otra vez. Viene todos los días y siempre quiere que le dé algo. ¿Pero qué quieres que haga? Yo compré esta casa porque estaba a un buen precio. Y te lo agradezco, mi amor. La casa es bien bonita y muy cómoda. Pero ya no aguanto vivir al lado de mi madre. Todos los días viene que le compre arroz, fideo, azúcar, aceite. Yo ya no puedo más. Te entiendo, amor, cómo te sientes. Pero es tu mamá. ¿Qué podemos hacer? Mi amor, tengo una idea. ¿Qué te parece si vendemos esta casa y compramos en otro sitio? Pero, María, es bien difícil vender una casa. Yo sé que vender una casa no es fácil, pero vas a ver que va a haber un comprador. Porque esta casa es bonita y muy cómoda. Porque la verdad yo ya no aguanto vivir al lado de mi madre. ¿Y todos los días es lo mismo? Todos los días es lo mismo. Todos los días viene. Tú no le ves porque estás trabajando. Viene, me dice, me falta azúcar. Al otro día viene, me dice que le falta aceite. Al otro día igual. Todos los días es lo mismo. Amor, hay que hablar con tu mamá y hay que decirle que no venga todos los días. Y aunque vivamos cerca, eso no significa que nosotros le demos todo. Conozco a mi mamá y sé que no va a entender. Mi amor, yo veré qué hago. Yo quisiera vender esta casa, pero no es fácil. Ay, mi amor, yo quisiera que vivamos felices, pero mi mamá no nos deja. Bueno, mi amor, lo mejor será que vendamos la casa lo más antes posible. Mi amor, ya anda a la tienda y compra lo que te pidió tu mamá. Ya, mi amor, está bien. Voy a ir a la tienda, ¿ya? Ya, mi amor. ¿Ya vuelvo, así? Ya, mi amor. ¡Suegra! ¡Suegra! Ah, hola, Johnny. Qué bueno que le encuentro, sugerita. La estaba buscando. ¿Y para qué me estás buscando, Johnny? Porque quería hablar con usted. Ah, yo también quería hablar contigo, Johnny. No entiendo, ¿por qué nunca paras en tu casa? Es que, sugerita, no estoy en mi casa. Todos los días trabajo. ¿Ni siquiera tienes tiempo libre? Tengo tiempo libre, pero eso sí, ya tengo que hacer muchas cosas. Mira, Johnny, yo quisiera encontrarte en tu casa, porque las veces que yo voy, mi hija me niega las cosas que yo le pido. Yo quisiera que tú estés ahí para que me des las cosas que yo necesito. ¿Cómo que te faltan las cosas? Ahora sí entiendo a mi esposa. ¿Qué te dijo mi hija? Me dijo muchas cosas, pero yo sé que usted no va a entender. ¿Qué no voy a entender? ¿A qué te refieres? Usted y yo vivimos en casas diferentes, no vivimos juntos. Yo sé que no vivimos juntos, pero vivimos cerca. Sí, eso fue mi error, de vivir cerca de usted. ¿Pero por qué dices que es un error? Porque yo estoy feliz de que tú y mi hija viven cerca de mi casa. Porque entendí que no es bueno vivir cerca o un familiar, porque se aprovechan y eso es lo que usted está haciendo. Yo no me estoy aprovechando de nada. Johnny, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Suegra, ¿ha visto usted que yo he puesto en venta mi casa? ¿Has puesto en venta tu casa? ¿Por qué? Más adelante usted vende en el por qué vendí mi casa. ¿Qué le pasa al Johnny? ¿Y por qué va a vender su casa si vivimos cerca? Ay, no. Voy a ir a conversar con mi hija. Voy a ir. Ay, voy a conversar con mi hija porque querrá vender la casa. Y de paso, me pido unos cuantos víveres. Mi amor, vámonos. Sí, mi amor. ¿Mamá? ¿Qué haces acá? Hija, ¿y ese burto grande y esa mochila? ¿A dónde van? ¿Se van de viaje? No, mamá. No nos vamos a ir de viaje. ¿Cómo que no se van de viaje? ¿Esa mochila? ¿Y eso es lo que tienes cargado? Ay, Johnny, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Mejor yo se lo voy a decir. Suegra, no sé si usted se recuerda. La otra vez le dije que esta casa yo la iba a vender. Sí, pero pensé que estabas bromeando. Claro que no estaba bromeando. Esta casa la compramos a un buen precio, pero nos salió muy caro. ¿Por qué dices eso, Johnny? Si yo soy la más feliz de que tú y mi hija vivan cerca de mi casa. Sí, lo sé. Vivimos en casas diferentes, pero usted siempre viene aquí a pedirle unas cosas. Y eso no está bien. ¿Cómo que no está bien? Ella es mi hija y yo puedo venir las veces que quiera y a pedirme las cosas que yo quiera. Mamá, está bien que yo sea tu hija, pero todos los días vienes a mi casa y no tengo privacidad. Está muy mal eso, mamá. ¡Eso no está bien! Pero tal vez si ustedes hubieran hablado conmigo, hubiera cambiado mi forma de ser. Lo dudo mucho. Usted nunca hubiera cambiado. La verdad, al venir a vivir aquí me salió muy caro. Las cosas que compraba para la semana se lo lió a todo usted. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Yo no puedo vivir sola aquí. Usted no se va a quedar sola. Nosotros vamos a venir a visitarla. ¿En cuándo podamos? Mira, mamá, yo no tengo problemas en darte cosas porque soy tu hija, pero tú ya te estabas aprovechándote de nosotros. Bueno, mamá, ya nos tenemos que ir. Cada vez que venga a visitarte, te voy a traer tus cosas, pero eso sí, ya no podemos vivir cerca de ti. Hija, no se vayan. Yo sé que estuvo mal. Hay veces venía hasta por gusto. Te venía a pedir cosas. Pero no se vayan, por favor. Lo siento, mamá, pero ya vendimos la casa. No hay vuelta para atrás. Entonces yo también voy a vender mi casa porque no quiero quedarme sola aquí. Usted puede hacer lo que quiera con su casa, pero por favor manténgase lejos de nosotros. Ya, vámonos, mi amor. Está bien. Chao, mamá. Hija, no se vayan. Ay, ¿qué voy a hacer? Ah, ya tengo una idea. Voy a vender mi casa y voy a comprarme cerca a mi hija. De que no me alejo de mi hija. No me voy a alejar. Ay, ya, eso es lo que voy a hacer. Ahora sí me voy, me voy.